Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo vieron en el titulo Que pasa si seguimos Amanda en Grand Theft Auto 5 o a donde es que irá Y eso es algo que vamos a descubrir el dia de hoy, la verdad he tenido muchas ganas de hacer este video Así que antes que nada si el video le esta gustando no olviden de dejar su like y vamos a entrar en Grand Theft Auto 5 Ok, pueden ver que aquí nos encontramos con Amanda y les voy a explicar cual es la dinamica del video Porque no tomo su coche, me esta trolleando un poco, a ver, vean es que es raro, es raro, osea como que no tiene mucho sentido A ver, va a tomar su coche, a donde es que va, a ver, vamos, vamos a ver, ustedes sabran que en Grand Theft Auto 5 Los personajes desenvuelven distintas acciones mientras no los utilizamos, ya sea Michael, ustedes sabran que a Michael Nosotros lo utilizamos cuando, no se si se acuerdan, osea lo estamos utilizando y cuando cambiamos de personaje El personaje estaba realizando otras labores y otras acciones Entonces, cuando cambiamos a Trevor, que Trevor esta como ahorcando gente, lo esta buscando a la policia Cosas de ese estilo es lo que mas sucede en Grand Theft Auto 5 Así que vamos a ver que es lo que hace Amanda cuando la seguimos Ya sabran que, a ver, vamos a ver, ok Bueno, hay muchas situaciones y acciones No se si se acuerdan que luego cambiamos de personaje a Michael Y Michael la deja y como que se va a comprar ropa y cosas así Y por lo visto, ahorita se queda aquí como esperando que alguien venga a jugar Tainis o algo similar Pero bueno, ok Otra curiosidad, no se si recuerden esta misión, déjenme se las pongo Pero esto también tiene que ver de que hace Amanda cuando estaba libre De hecho, déjenme se las pongo Y es la misión de marriage counseling O traducido en español como asesoramiento conjugal Así que vamos a ponerla Y esto es a lo que me refiero Ok, les platico rápido Esta la misión es cuando Amanda sale con Bueno, esta con el instructor de tenis Pero hay un detalle en esa misión Supuestamente nosotros estamos paseando por los santos Y llegamos a nuestra casa Y encontramos en la puerta una raqueta de tenis Y es por eso que Michael se enoja Entra y en la habitación esta Amanda, ok Entonces ese es como otro detalle que sucedió O sea, quiero ver si se ve aquí Vean, ahí, no, bueno, ahorita no se vio Pero si haces la misión en modo historia O sea, en modo campaña poco a poco a poco Encuentras lo que sería una raqueta de tenis Y es por eso que, miren, aquí está Sí, 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 sí se ve Y en el modo normal, o sea, en el modo libre Tú encuentras la raqueta ahí afuera O sea, es un detalle como un pequeño easter egg Y vean, eso es a lo que me refiero O sea, realmente, está muy chistosa esta misión Me causó mucha gracia Y ahorita nada más Era como un detalle que quería mostrárselos O sea, esto es algo que ocurre dentro del modo historia Pero solo este detalle ocurre únicamente una vez Y vean, esto es a lo que me refiero Vean, Amanda está ahí Está totalmente enojada Y vean, ahí va a estar el instructor de tenis Y está demasiado, pero demasiado chistosa Yo creo que esta es una de las mejores misiones De Grand Theft Auto V Y es a lo que me refiero Ok, pueden ver ahí un poco el detalle Ahí está Vean, ahí está Amanda Y este tipo se avienta Ok, no vamos a hacer la misión Era únicamente un detalle que quería mencionarles Ahí pueden ver que llega nuestro buen amigo Franklin Y pueden ver que la cosa está demasiado dramática De hecho, es casi casi al empezar el juego La verdad Yo creo que es una de las mejores misiones Y era un simple detalle que quería decírselos Porque nosotros nos encontramos en modo libre Y exactamente, o sea, pasa eso O sea, Amanda Cuando nosotros estamos en modo normal Esto es algo que sucede Y no se puede evitar De hecho, hice un video de eso hace ya un buen tiempo Así que bueno Era un detalle que quería decirles Así que bueno Vamos a hacerlo ahora De forma totalmente bien Ok Ya nos encontramos de vuelta A ver Aquí se encuentra Amanda Oh, vaya curiosidad O sea, ahorita estábamos aquí Y hace un momento estaba Amanda con nosotros Y ya nos encuentra aquí A ver Vamos a fijarnos si está en la casa Y vamos a ver si sale Y si sale vamos a seguirla Para ver a dónde es que va De hecho, quiero hacer algún episodio más de esto No sé Puede estar bien Díganme de qué personaje se les ocurre Que puede estar demasiado bien De hecho, ya se me ocurrió una idea al respecto Así que bueno Vamos a ver Nada más para Ok No sé por qué me sale una misión aquí Ok Está nuestro buen hijo Jimmy Y vamos a ver el cuarto Y pueden ver que Amanda no se encuentra en casa Ok Para estos detalles es fácil resolverlo Nada más vamos a ponernos aquí No está el coche de Amanda Ok Amanda no está en casa Al parecer no Y vamos a ver Vamos a hacerlo rápidamente Vamos a poner cualquier personaje Franklin es de los menos problemáticos Porque luego a Trevor lo busca la policía Y se convierte en algo bastante molesto Así que vamos a ver Ahí está Perfecto Michael se encuentra solo de momento Y vamos a ver si podemos ir tras Amanda Ok Vamos a seguirlo Ok Miren Ahorita Amanda se encuentra adentro Y de ahí no se va a mover Listo Detalle de puesto Ok Pues pasé como unos 3 minutos buscando la escena Y ya ha aparecido algo Así que vamos a ver Hay una que es bastante similar Vamos a ver Qué es lo que sucede A ver Vamos a ver Se queda aquí Es lo que tengo la duda O sea Se irá a quedar aquí O hace algo más Se sale No sé O sea Algo No nada Y si echamos disparos Si le rompemos la taza Y si le disparamos a su silla A la mesa No No hace nada Yo pensé que si iba a hacer algo Ok Estas de las escenas a las que me refiero Vamos a por otra Listo Otra escena más Aquí Juegan tenis Irá a alguna parte O aquí se queda Igual A ver Ah no Si si Ya se va Ya se va Vamos a ver No me digas No Se va a sentar otra vez No Y ahí si se queda Ok Por otra Ok La familia se está peleando Vamos a ver que sucede A ver Donde están Ah rápido 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 Vamos 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 A donde irán A donde irán Ok Amanda Parece que iba para afuera Se ha regresado Si Los movimientos No sé que le pasa Vean A ver Ve Me voy a poner acá Me voy a poner acá Vamos Amanda Salgo Salgo A ver Si se va a salir No sé No tiene mucho Vean Es que no sé O sea no sé que pasa Con los personajes Que no tiene sentido A ver Voy a poner aquí Aria Yo ya no estoy aquí Ya no estoy Vamos Vamos a ver Vamos a ponernos así En primera vista Donde está Ha salido de la casa No vamos a seguirla Porque si no Como que hay problemas Con eso Y Son Son torpes Los personajes Ya se dieron cuenta Vean Es que da risa Porque si son torpes Ok Se va a poner a ver la tele Supongo Se va a poner a ver la tele Que está apagada Ok Vamos a hacerlo de nuevo Vamos a hacerlo de nuevo Ok chavos Pues no les voy a mentir Llevo ya demasiado rato grabando Y está algo raro Pero vi que hay un truco Con el personaje Que puede servir demasiado O sea Estamos aquí Le damos opciones de jugador Y en opciones de jugador Lo que tenemos que hacer Es darle A ponernos Estrellas Y por arte de magia Se va a ir O sea Es algo raro Si si Se va a ir de la casa Y vamos a seguirla Un poco por aquí Y si Se que es demasiado Pero demasiado extraño Vamos a seguirla Vamos a ver Hacia donde se dirige Se lleva coche O se va sin nada Cosa rara De que pueden ver De que O sea No se si lo noten A ver Se va a llevar el coche Vamos Vamos a ver Listo 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 Ok Esto está raro Esto está Oh no Oh no Van a acabar con Amanda Van a acabar Oh no Acaban con Amanda También No puede ser No puede ser Han acabado con Amanda No puede ser Ok Bueno En el caso de que nos siga la policía Eso sucede Que raro y bizarro estuvo Estuvo demasiado bizarro Y muy Pero muy extraño Vamos a intentarlo nuevamente A las 3 de la tarde Ya lo noté Ya llevo haciendo esto como una hora Es cuando Amanda Suele estar Con Michael Así que Vamos a ver Bueno vamos a probar En la mañana También la mañana funciona Vamos a probar A las 10 y media de la mañana Vamos a hacer esto Y vamos a hacerlo nuevamente Y espero que nos salga Con Amanda A ver vamos a probarlo Ok Llegamos a la escena A la que quería llegar Ok Pueden ver que Michael se despidió De Amanda Así que Vamos a seguirla Se acaba de ir justo Hacia allá Atrás Y vamos a probar A ver Ahí está Amanda Vamos a salirnos de aquí Y perfecto Vamos a seguirla De esta forma Ok Listo Vamos a irnos Un poco despacio Detrás de ella Espero que no pase Algo raro Sería algo demasiado Pero demasiado triste Que pasara algo raro Pero vamos a probar De nuevo Vamos a probar Y vamos a ver Ok Uy Se está metiendo Como a lo que Es la Interpretación De Beverly Hills Aquí dentro De Grand Theft Auto 5 Y vamos a ver Vamos a acercarnos Perfecto Ok No sé que vaya a suceder Eso está algo raro Vamos a seguir avanzando Tras de ella Y a ver Ok Bueno ahí se encuentra El café Redemption Clara descripción Y referencia Uff Se ha regresado O sea ya Ya no va a comprar Nada ahí Ok Bueno vamos a seguirla Un poco más Vamos a ver Que sucede Y se me ocurre También otra forma De De hacer esto Me Dijo algo así Como que deja de seguirme Así que vamos a ver Vamos a perseguirla Y Que hace Nada más camina Ok Aquí se metió Un lugar raro Se metió Un lugar raro Vamos a ver Vean Como que intenta Entrar a esta zona Está raro Está raro A ver Y se hablaban con ella Me dijo Eres un montón de cosas Pero no un buen esposo Y creo que estamos Haciendo un progreso Algo así me dijo A ver Hola mi querida esposa Me dijo como Hola mi esposito A ver Vamos a probarlo otra vez Bueno ya vieron O sea No sé que sea aquí No sé que hay aquí Pero Si nosotros dejamos a Amanda Amanda lo que va a terminar haciendo Es viniéndose a esta zona Vamos a intentar Nada más Una última cosa Solo una cosa Es la última Que vamos a intentar Vamos a hacer rápido El cambio de personaje Vamos a volverlo a intentar Y sucede algo raro también A ver Vamos a ponerlo aquí Vamos a hacer lo mismo Del tiempo Ok Vamos a ponerle Ahí está Me dijo Que I'm worried Bueno me dijo Que está ocupada O sea En ningún momento puede Es algo raro Vamos a intentar algo más Es que les digo No puedo salir con ella O sea Creo que si estamos En otro punto de la historia Si se puede Pero en este momento No se puede absolutamente nada Es algo raro Vamos a intentarlo nuevamente Una vez más Vamos a darle por aquí F8 Opciones de tiempo Listo Ahí estamos Otra vez Hacemos exactamente Lo mismo Y vamos a ver Que sucede Porque no me deja O sea Está algo raro Y vean Aquí pasa algo O sea Si juego con ella tenis Ella se va a quedar ahí sentada Y no va a pasar absolutamente nada Y vamos a ver Michael Vamos a ponerte Justo Aquí Vamos a tomar nuestro tiempo Perfecto ¿Dónde está tiempo? Perfecto Opciones de tiempo Y vamos a hacer Lo mismo Muchas veces Ok Estamos Y vamos a ver Si ahora si sirve Porque No se por qué Pero si lo intentaba de día Todo el tiempo me decía que no Vamos a intentar Invitarla a salir Perfecto No contesta No contesta O sea Hay algo raro Que no me responde En ningún momento No se Intente con fragmentos De otra De otro juego guardado Y no En ningún momento quiere A ver Vamos a intentarlo nuevamente Vamos a poner Las dos de la tarde Vamos a avanzar varios días Y yo creo que Por las dos de la tarde Sería perfecto Vamos a hacerla Una vez más Vamos a ver si ya acepta Nuestra llamada Pero bueno O sea Ustedes pueden ver Que se quiere meter a lugares Se desaparece Es algo raro Sí Y aparte como que camina De forma tonta Ok Se me acabó la batería De la cámara Pero estamos aquí Estamos aquí con Amanda Y vamos a intentar El mismo truquillo antes Vamos a ponernos A ver Aquí al lado de ella Perfecto Y vamos a hacer lo mismo Lo de las estrellas A ver Opciones de jugador Vamos a ponernos Al lado de ella No me deja invitarla A salir Es algo raro Y aquí Esto está extraño Ya vieron Si la policía Viene por nosotros En este punto Vamos a poner El coche aquí adentro Y no le importa Ah miren Es raro Si está en la casa Sí le importa Pero sí No, no Es algo extraño Ok Vamos a subirnos por aquí Y perfecto No le importa Amanda ven con nosotros Amanda No le importa No le importa Ok Van a entrar ya los policías Déjenme ver Las opciones de jugador Y a ver Vamos a hacer lo mismo A ver Entra policía Entra Entren 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 No es rara Amanda No le importa nada Ok Bueno ya me quité las estrellas Vamos a hacer esto A ver No hace nada A ver Y si la hago así A ver Ok perfecto Perfecto Está saliendo corriendo A ver Vamos a ver que hace Vamos a ver que hace ¿A dónde es que irá? A ver Vamos a esperar la que salga Muy bien Perfecto Vamos a ir tras ella Vamos a ir tras ella Vamos tras Amanda Andamos otra más Amanda Uff ¿A dónde fue? Ay carajo Carajo La policía La policía No no La policía Vámonos 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 No quería dispararles No quería pegarles No quería pegarles A ver Ok Opciones de jugador Perfecto Dos estrellas Dos estrellas Vamos a quitárnoslo Y muy bien Ok Bueno Hecho demasiado Pero demasiado raro ¿Vámonos Y bueno Eso es más o menos Lo que hace Amanda Cuando se escapa O sea Cuando no estamos con ella O si se preguntan ¿Qué es lo que hace Amanda? Cuando no la vemos Esto es lo que hace O sea Es demasiado raro No tiene mucho sentido Siento feo que se me haya apagado la cámara Porque así ya no pude despedir el video Pero bueno Espero les haya gustado el video No olviden de dejar su comentario Y díganme ¿Qué tal les ha parecido todo esto? Es demasiado raro O sea Va a correr Hacia ningún sitio Ok Va a seguir corriendo así Ahorita les apuesto que se Miren Ahí está Sí Se dará vueltas O sea Nada más no quiere que le alcance Así que espero les haya gustado este video Díganme su opinión en los comentarios ¿Qué les pareció el video al respecto? Y sin más que decir Me despido Adiós